Buenos días amigos, hoy 18 de diciembre, domingo, pues vean el panorama en Requejo. Está nevando, la primera nevada y la primera ocasión en pisar nieve en el pueblo de Requejo, pero va a haber más actos, se está celebrando una misa y ahora va a cantar la Ronda La Pozona para iniciar las actividades programadas por la Junta Vecinal de Requejo. Aquí en este hermoso y entrañable paraje. Vamos a subir hasta la iglesia y vamos a seguir los actos organizados en el día de hoy. Bella estampa con nieve, no podemos estar más contentos a una semana de estar celebrando la Navidad. ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de ver la actuación de La Pozona dentro de la programación navideña de Requejo! Pues sí, así es. Pues sí, así es. Acabamos de ver la actuación de La Pozona y como has podido comprobar, bueno, ya lo sabemos, pues es una actuación maravillosa, el público muy entregado. Da gusto escucharles, da gusto oírles siempre, pero sobre todo lo de los viaticos, como borran, ¿no? Porque vienen con sus instrumentos, vienen con esa alegría que siempre traen y, bueno, yo creo que ha sido un comienzo muy brillante, se puede decir, para empezar estas fiestas navideñas del 2011. Hoy leemos en el diario Alerta un reportaje que hay cantidad de actividades para esta Navidad, desde Requejo, programados por la Junta Betinal. Bueno, pues sí, procuramos que las Navidades, pues que sean, darlas el ralce que tienen, ¿no? Que sean unas fiestas tan especiales como en realidad son por sí mismas, pero bueno, también tener que haya un atractivo para los vecinos. El año pasado, el año anterior, ya empezamos a hacer más actividades. Bueno, en realidad hace cuatro años venimos año tras año haciendo alguna actividad más. Y, bueno, pues lo que tratamos, no sé si lo conseguimos, pero por lo menos lo intentamos, es pues eso, como digo, pues que nuestros vecinos de Requejo se sientan a gusto, que tengan actividades, que tengan cosas que ver en estas fiestas, en estas vacaciones también para los chavales y que se sientan a gusto en el pueblo. Un trato de familia a un pueblo unido, ¿no? Porque vais a ir casa por casa felicitando a los vecinos. Pues sí, bueno, yo, ¿qué voy a decir? Yo de mis vecinos no puedo decir nada más que maravillas, ¿no? Sería, además, muy injusto si no lo dijera, porque ellos a mí me ofrecen, a mí, no solamente a mí, sino a la Junta Vecinal, a esta Junta Vecinal, nos da siempre cariño, nos da apoyo. Entonces, pues la verdad es que lo mínimo que podemos hacer es corresponder de alguna manera. Bueno, ya hemos empezado lo de ir casa por casa a felicitar las fiestas, ya se empezó en la legislatura anterior. Llevamos a mandar unas postales de felicitación a los vecinos, pero la verdad es que nos parecía un poco frío, ¿no? El que llegue una felicitación más por correo, que al final, pues todos recibimos muchas felicitaciones en las fiestas de Navidad. Entonces, bueno, pues nos pareció más correcto, o mejor, o más cercano, más entrañable, más cariñoso, el ir casa por casa. Y así, además, al paso que les felicitamos las fiestas, que es un verdadero placer el poderles felicitar las fiestas uno por uno, pues también si ellos nos tienen algo que decir, pues así aprovechamos y ellos nos transmiten las cosas que ven, que necesitan, y nosotros que procuramos hacerlas. No siempre lo conseguimos, pero bueno, por lo menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas. En cuanto a las actividades, ¿han comenzado hoy y continúan el día 23, me parece? Sí, bueno, han comenzado hoy, el día 23, el día 24, en realidad es cuando se va a inaugurar el Belén, que año tras año le prepara Cecilio, el párroco de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, que además es nacido, tenemos la gran suerte de que tenemos un párroco que es nacido en el pueblo, con lo cual, bueno, el cariño que le tiene al pueblo, pues no es que se le suponga, es que se sabe, ¿no? Bueno, entonces también siempre se volca con todas las actividades que hay, de hecho, y la actividad que ha habido, esta de que haya venido aquí la Pozona, pues también ha sido una iniciativa suya, es el tercer año que vienen y empezarán a venir por iniciativa suya, Cecilio ha sido el que les ha mandado venir aquí y el que ha hecho posible que estén aquí, ¿no? Bueno, como digo, el día 24, pues inaugura el Belén, un Belén precioso que también hace muchos años que le está haciendo con la ayuda de los jóvenes. Ahora me recuerdo de algún joven de los que ya no están y además lo voy a nombrar, que era Gustavo, un chaval tan entrañable, un chaval tan comprometido con todas las actividades que se hacían en el pueblo y que yo recuerdo de verla aquí con Cecilio mano a mano haciendo el Belén. Y bueno, pues eso es el día 24. Luego, el día 25, ya Navidad, va a estar la Ronda de la Esperanza, cantando aquí también la misa, dentro del ciclo de Cantabria Canta la Navidad, que organiza la Federación de Coros y patrocina la Consejería de Cultura. Ya también es el tercer año, creo, que tercer o cuarto año que vamos a cantar aquí en Requejo, porque podemos escoger sitio donde actuar y bueno, pues qué mejor que nuestro pueblo, ¿no? Eso va a ser el día 25. Y luego, bueno, también tenemos, que eso es el segundo año, hemos convocado el concurso de alimentación navideña para que nuestros vecinos pues adornen de alguna manera sus viviendas, ¿no? Que, bueno, pues para dar un poco a rarte al pueblo, que entres en el pueblo y veas que realmente es Navidad. Y la verdad es que, bueno, el año pasado fue un éxito, un éxito rotundo, pero no por el premio, sino porque los vecinos quieren colaborar. Y este año pues también, ¿no? Entras desde que sales de Reynosa y entras a Requejo, pues ya empiezas a ver casas adornadas, empiezas a ver árboles que están adornados y la verdad es que da mucha ambientación navideña, ¿no? Que se note de alguna manera que es la Navidad, a pesar de la crisis, que con poco dinero tampoco hace falta volvemos a lo de siempre, ¿no? Volvemos cuando las fiestas, a veces es más la imaginación que el dinero que se necesita, ¿no? Bueno, pues con imaginación y entre todos, siempre entre todos, eso por descontado, pues se pueden ir consiguiendo cosas. ¿Va a estar también José María Frías, creo entendido? Sí, sí. Esa es la actividad que es que me la he salto, la verdad. Esa es la actividad que tenemos el día 23. El día 23 va a estar José María Frías presentando su último libro. Estuvo también presentando el anterior. Y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla poder acoger a un autor como José María Frías, que cuenta también nuestras cosas, ¿no? Nuestro vivir cotidiano, sobre todo el vivir cotidiano de nuestros mayores. Y que lo va a dejar, lo está dejando plasmado a través de los libros para las generaciones venideras. Y sobre todo es que además es que este libro, aparte de ser, como digo, para las generaciones venideras, es que además es que es para una gran causa, ¿no? Es para colaborar con Adane, con lo cual también tendremos a Gangas, al sacerdote, al misionero Gangas, uno de los fundadores de Adane. Y estará con nosotros para transmitirnos, para contarnos lo que se está haciendo desde esa ONG y desde lo que se está consiguiendo en ese sitio de África, con el que él y toda la ONG, toda la gente que está alrededor, pero sobre todo él, se están volcando para conseguir cosas. Por último, la ronda, pues cantará Villancicos, allí donde les llamen. Por los contrarios que sí, cantaremos Villancicos como siempre, allí donde nos reclamen, estaremos en Cantos de Ir. El otro día hemos estado en el Inserso, hemos estado el viernes pasado y, bueno, pues donde nos llamen allí estaremos. Y, como no, estaremos también el Día de Reyes, que ya es una tradición, estar en la residencia de ancianos. Llevarles, pues bueno, unos Villancicos, un poco de alegría. O sea, la verdad es que presentes tampoco es que sean muchos, pero bueno, se llevan unos caramelos, se llevan unas galletas. De alguna manera lo que se lleva es el calor, un poco de volvemos al calor de la Navidad, ¿no? Que también ese día aquí, primero por la mañana en Requejo, tendremos la entrega de premios de ambientación navideña, de haber el que ha conseguido el primero, segundo y tercer premio, y también volverá a actuar la Ronda de la Esperanza. Y luego, bueno, pues invitaremos a todos los vecinos del pueblo y a todos los asistentes, pues a un pequeño aguinaldo, ¿no?, para que no se pierdan las tradiciones. Pues muchas gracias. Pues a ti, muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!